¡Quita el alba! ¡Quita el alba de leche! ¡Mirad! ¡Impresionante! ¡Quita el alba de nueve de raza! ¡En el tiempo de este! ¡Está saliendo mucho! ¡Mirad! 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 ¡Exacti, pods, pods! ¡Pó ¡PM Garza! ¡Pó ¡Mirad! 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 ¡Vamos! 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 ¡No llegamos un poquito! ¡Me han dicho que duran 16 minutos! ¡Que la automación está en el cielo! ¡Vamos! 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 ¡Veis la luna allí! ¡Mirad, mirad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita de luna! ¡Vamos! ¡Gracias!